Bueno, pues ya estamos aquí para discutir el tema. Clarita, que es la que lleva lo de los teléfonos y el tema en sí mismo, se ha puesto ya en contacto con nosotros y ha habido un 90% de las personas dicen que sí, que estarían dispuestas a donar sus órganos y un 10% dirían que no. ¿Por qué dirían que no? Quizás por razones religiosas, ¿tú crees? San Pablo habla bastante sobre estas cosas y hay algunas denominaciones cristianas que se oponen a la donación de órganos o a las transfusiones de sangre y esas cosas. Bueno, yo pienso que es cuestión de solidaridad humana, yo lo tengo en mi licencia de conducir. Si a mí me pasa algo, pues lo que sirva para los demás, lo que quede ya que sirva, pues yo estoy dispuesto a que lo use porque es una manera de vivir en otra persona. Claro que sí, yo igual. ¿Para qué? Si esto se va a acabar ya. Si podemos contribuir con quizás un padre, una madre de familia que tenga por delante de toda una vida, que sea una persona joven, que ha tenido un accidente, etcétera, que necesita un trasplante urgente para poder seguir combatiendo y llevando adelante a su familia, ¿cómo no les vamos a negar ese privilegio? No se puede. Si ya cuando uno muere, ya muere. Cuando uno muere ya se acabó ya el carrizo, ¿no? Como dicen, ya no hay nada que hacer porque al fin y al cabo cuando ya no hay funciones corporales, pues el cuerpo empieza a deteriorarse ya a las 24 horas de fallecer. Entonces, pues francamente, para que eso se pierda, si se puede utilizar para otra persona que tenga vida, un corazón, los ojos, que también es muy interesante. Han habido casos de personas que, por ejemplo, han tenido hijos jóvenes o hijas jóvenes que han muerto y sin embargo los órganos se los han trasplantado a otras personas y han conocido después a esas personas y se han compenetrado de una forma tan especial porque se sienten como que parte de sus hijos están vivos todavía dentro de esas personas a las cuales les han salvado la vida y se sienten muy nerviosos de lo que han hecho. Porque realmente si parte de tu hígado o un riñón tuyo o lo que sea, pues puede salvar la vida de otra persona, pues tú estás realmente en parte viviendo en esa persona también, es una vida. O sea que si quieres, Carlos, vamos a ver un reportaje que tenemos. Vamos a verlo. Vamos a verlo, ¿verdad? Es muy interesante esto. Vamos a ver. ¿Alguna vez has pensado en ser ese ángel que le devuelva la vida a quien está a punto de perderla? Bueno, ¿te has preguntado cómo serlo? La donación de órganos es un gesto de generosidad considerado como el mayor acto de bondad entre los seres humanos. La mayoría de ellas ocurren cuando el donante fallece, aunque en algunos casos pueden ser donados en vida por personas de todas las edades y orígenes. La realidad es que las listas de espera para recibir órganos y tejidos seguirán aumentando si no se logra incrementar el número de donaciones. La única forma de resolver este problema es ser donante de órganos y animar a otros. Cuantos más donantes existan, mayor será el número de vidas que podrán salvarse. Da vida a otra vida. Y de esta manera estarás dando una segunda oportunidad de vivir, no a una, sino a varias personas en el mundo. Pues muy bien explicado, me ha gustado mucho, porque es que es así además. Claro, y esto no hay necesariamente que estar muerto para donar, como estuvimos hablando al principio del programa, están las donaciones de médula ósea, que si eres compatible con una persona, le puedes salvar la vida a una persona de una forma tan increíble como es donando médula ósea, que simplemente te sacan un poquito de sangre y ya, de la médula, ni siquiera lo sientes, y le puedes devolver tantas cosas, tantas bendiciones, el privilegio de la vida de una persona que es increíble. Siempre hubo muchísima controversia, ya desde que se hizo el primer trasplante del corazón, no sé si te acuerdas, pero tú eras un niño, el doctor Barnard lo hizo en Sudáfrica, este fue el primer trasplante que por lo menos sepamos. Y ya desde entonces hubo muchísima controversia, sobre todo también por las denominaciones cristianas, al respecto de la donación de órganos, pero después hemos visto con el tiempo que realmente es una cosa que funciona y que sí, les animamos a que lo hagan, claro, respetando sus creencias. Mira, Rafael, por ejemplo, el cantante Rafael, tiene un trasplante de hígado. Está vivo por eso. Tiene un hígado de otras personas, si no hubiera sido por ese hígado ya lo hubiera fallecido. Si te parece, vamos un minuto a ver qué dice la gente que les hemos preguntado por Averman y Lengues. Adelante. ¿Qué dice el público? ¿Y está dispuesto usted a donar órganos? Sí. ¿Cuál donaría? Los ojos, el corazón, los riñones. Sí. ¿Cuál donaría? Bueno, ya cualquiera, el que haga falta, el que esté bueno. Después que ya esté muerta me da igual que me quiten todo. Sí, también. ¿Qué órgano donaría? Bueno, órgano que no me perjudiquen, como un riñón o algo así. Sí, cómo no, después que me muera, ¿para qué quiero mis órganos? Digo, la donación de mis órganos, puedo salvar la vida de un ser humano, pues creo que es lo mejor. Es que tú fíjate, por ejemplo, los riñones, la gente está a favor prácticamente. Y en vida incluso lo pueden hacer. Fíjate que la encuesta esta del teléfono de Clarita ha salido el 90 que sí, y bueno, y el 10% que no, naturalmente. Ahora, lo que te pregunté al principio del programa, ¿tú crees que sea cierto esta leyenda urbana de que si ven que tienes esto en tu licencia de manejar, que eres un donante, van a dejar que te mueras para... El hachazo ahí mismo para que eso... No, no. No creo que sea cierto. Pero son cosas urbanas y son leyendas que se hacen. Sí, hay tantos mitos y cosas, pero no le hagan caso a eso. No, no puede ser porque, o sea, no tiene sentido. No, no tiene sentido. Y además los médicos, que serían los responsables en este caso, ¿no?, pues faltarían al... ¿Harían un asesinato? No, claro, exactamente. O sea, y faltarían al juramento hipocrático. O sea, no, no, no. Eso es una leyenda. Ustedes no hagan caso. Naturalmente se sabe ya que una persona está bien muerta ya y que es imposible la resucitación y todas estas cosas. O sea, no se preocupen que tampoco les van a ya desmenuzar como si fueran un conejo. No, 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 no. Es una cosa seria. Y creo que deben de hacerlo. Yo soy muy a favor, Carlos, de esto. Claro, yo sí. Imagínate esas personas que están metidas en una máquina para que les cambien la sangre, les limpien la sangre, ¿no?, que tienen un problema de riñón. Diálisis. Bueno, pues es que eso hay que hacerlo cada dos o tres días, ¿no? Y eso es una vida espantosa, ¿no? Y además carísimo, ¿sabe?, para lo que es la seguridad social y todo eso. Así que hay que tener conciencia, yo creo que, por lo menos, cuando vayamos a renovar la licencia, decidir, sí, voy a ser un donante de órganos, lo voy a decir. Y además te lo ponen. Y lo ponen en tu licencia. Sí, sí, sí. O sea, que no tienes que registrarte en ningún lugar, simplemente decir una licencia ya. No, 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 yo la tengo, yo la tengo, así que te lo voy a enseñar ahora para que lo veas. No, pero está bien. No, sí, te lo ponen en rojo. Además, te lo ponen en rojo. La mía también, pero no sé en qué parte lo dice. Pero lo dice. Pues sí, yo te lo voy a decir. Sí, pero bueno, ya. Bueno, tenemos que irnos, pero mañana tenemos un programa fabuloso porque además está lleno, lleno de sorpresas. Vamos aquí, aquí, aquí. Aquí, Emilio. Sí, porque me tienen loco con la cámara. Mañana vamos a hablar de la pelea, de Pacquiao y de... De los premios Billboard. De los premios Billboard, quien ganó, todo eso. Clarita estará con nosotros, si Dios permite. Sí, sí, sí. Espero que esté recuperada. Yo no voy a estar mañana, pero va a estar Marlula. Bueno, tú vas a estar con el horóscopo, así que nos vas a traer el horóscopo mañana. Vámonos, que el señor director nos pega el achazo aquí mismo. Se nos acabó el tiempo, así que esta mañana. Mañana a las 7 como un pepe. Bye, bye. Adiós, gracias por estar con nosotros. Buenos días, latino, show número uno, ya va a empezar. Vámonos, préndanos. Con latina, yo latino, every party, todo junto conmigo. La comunidad completa, siempre al día, dando la hora. Prende tu televisor, prende tu televisor, que todo es mira TV y mira que bien se ve. De luna a viernes comienza y ya estamos al aire, al aire y no lo cambies, no. Buenos días, latino, el show número uno, ya va a empezar. Prende la tele. Buenos días, latino, el show número uno, ya va a empezar. Prendelo, préndelo.